Muy lindo y muy contento de estar acá porque siempre es lindo volver a entrenar con una selección después de un tiempo y bueno también contento de venir y estar cerca de los funcionarios, de la gente que trabaja acá creo que es un ambiente hermoso y eso hace que te den ganas de venir para acá Bueno, mucha expectativa porque si bien ya los conocemos a la mayoría de los jugadores de verlos jugar, de haberlos visto jugar durante el torneo siempre es una linda sorpresa cuando uno viene y además de comprobar que son buenos jugadores también son jugadores que tienen una gran predisposición, una gran ilusión de poder participar del futuro torneo y bueno, vienen con todas las ganas, con todas las ilusiones y a dejar todo, digamos, en los entrenamientos para poder ganarse un lugar y poder estar entonces dado que son excelentes jugadores, que tienen ganas, que están con toda la energía para poder ganarse un lugar lo que me ha dejado son muchas expectativas de poder conformar un buen equipo para participar en el torneo y bueno, la ilusión siempre está, pero creo que si nos apuramos a decir que vamos a ganarlo creo que es un error, creo que tenemos que ir de a poco, construyendo el equipo preparándonos tanto físicamente como tácticamente en este poco tiempo, digamos, que tenemos y nada, todos juntos con esa actitud y esas ganas de que todo salga bien Va a ser un grupo dificilísimo, súper competitivo seguramente, son todos jugadores ya de una edad donde son jugadores profesionales, donde tienen trayectoria, experiencia, algunos jugadores que juegan en el exterior y todas las elecciones hoy en día se preparan, se estudian los rivales, se trabaja muy bien en todos lados entonces no nos queda otra que pensar que va a ser un campeonato muy competitivo y muy exigente